La clasificación es importante Arturo porque es lo que necesita la Juve en este año, ¿no? Sí, sí, importante porque se jugó bien contra un equipo muy difícil y creo que demostramos que somos un equipo que tiene buenos jugadores y que quiere ganar la UEFA. ¿Se arreglaron las cosas con Pizarro ahí al principio? Sí, no hay problema, lo dije el otro día que éramos cosas de fútbol, que en el partido se dio pero ahora tenemos todo tranquilo. ¿Te perdiste un gol al último minuto? Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste? Fueron dos. ¿Pero el último cabezazo? Sí, sí, cabecí tan bien que se me fue para después. No, no, pero contento, lo importante es que se ganó y que pasamos a la otra fase. ¿En qué te mentalizas ahora? En el escudeto y en la UEFA. ¿Nada más? ¿Vencia a Sevilla Huete, algún español, prefieres evitarlos? No, no, pues cualquiera que nos toque ahora va a estar bien porque si queremos ser campeón tenemos que ganarle a todos. Arturo, el partido del domingo va a hacer ejercicio y ustedes van al Catania, ¿no? ¿Cómo lo van a encontrar? Sí, sí, muy difícil. ¿Van a estar un poco cansados? Sí, por supuesto, hemos estado jugando 3 partidos a la semana así que tenemos que preparar bien, vamos a descansar y jugar al 100% el domingo. ¿Sigue suonando en el Real Madrid ese ruido o no? Los Bit Miguel, ¿como han jugado? V hecklo en la última garea a akin y nosotros lo corredimos. Pero sí, y les cylenizamos a contestar bien así que nosotros lo corredimos en el frío delики coreano. Claro, sí pero hay mucha gente. El coero muy alrededor así que prefiero hitting los 2 partidos. Compensa Júin. ¿En el segundo partido que ha hecho cuando es el segundo partido, cómo te sientes como es? Va bien, dos punizones, dos victorias, entonces mejor de eso un poco de ganar. ¿Tú estás un poco tanca con jugar dos o tres partitas en la semana? No me parece, viendo los resultados no me parece. Gracias. Gracias.